¿Qué pasa cachondos? ¿Cómo estamos? Hoy como podéis ver en el título volvemos con un recetario universitario aunque también es conejil porque como ya os dije una vez por Instagram compré estas galletas hace ya bastante en Tienda Animal porque las descatalogaban y estaban muy bien de precio y hoy he decidido grabar cómo hacía las galletas más que nada porque puse una encuesta en Instagram todos contestasteis que sí, menos una persona así que la voy a hacer lo siento por esa persona que ha dicho que no son unas galletas para hacer caseras que vienen estos polvos y un cortagalletas con forma de estrella se supone que salen unas 90 y lo único que hay que hacer es mezclarlo con agua y meterlo al horno eso sí, me he leído las instrucciones y por favor qué mal traducido está o sea, voy a leerlas y luego lo iremos poniendo vamos a hacer saltos entre lo que vais a ver y yo leyendo porque no sé cómo poner la cámara para que se me vea la vez que cocino así que a ver cómo lo monto dice, solo tiene que añadir 100.000 litros de agua mineral, medio o clásica línea una bandeja de horno con bicarbonato papel precaliente el horno y calor inferior aproximadamente 160 grados horno ventilador aproximadamente 140 segundo paso, que es la preparación de la masa coloque la mezcla de hornear en un tazón tendrá que ser un bol porque aquí no cabe una taza agregue el agua mineral, que va a ser de rifo utilice un mezclador, gancho de la pasta para combinar los ingredientes a partir de la configuración de velocidad más baja entonces, el aumento de la densidad más alta y trabajar en una pastelería posteriormente, la forma en una bola que había entendido total, que lo tengo que mezclar en un bol todo junto con una varilla a velocidad media y luego ir subiendo y cuando ya esté mezclado, hacer una base en forma de pelota, para luego aplastarla oye, yo no sé vosotros, pero aquí no veo yo mucha más así, si lo toco está pegajoso pero está como muy separado lo voy a hacer con las manos para darle más forma de margen, de hecho lo vamos a echar más luego, estirar la masa sobre una superficie ligeramente enharinada para que sea aproximadamente medio centímetro de espesor y cortar la forma en lugar en la bandeja de horno y hornear y bueno, y así vamos cortando hasta que acabemos con toda la masa y con la que sobre, hacemos otra pelota lo vamos a amasar y seguimos cortando hasta quedarnos sin más 3. Hornada, plataforma media, tiempo de cocción aproximadamente 40-45 minutos eliminar las galletas y el papel de horno en la bandeja de hornear y enfriar sobre una rejilla para enfriar las galletas son perfectas cuando se cuecen al horno, son líquidas y crujientes, el color de las galletas será un poco más ligero porque no se añada azúcar los ayudantes Pues según la caja tenían que salir unas 90 galletas Al final a mi me han salido 73 Pero es que la masa al final ya no la podía amasar más Porque como queda tan suelta No llegaba a hacer un mejunje Como para amasar y cortar Este es el resultado en foto para que lo veáis bien Porque ahora con esta luz de mierda que hay ya no lo he grabado Y ahora os pondré un clip de como la prueban mis pequeñajos Mira Pepe Pepe, mira Llevo, mira Esta sí que sabe lo que es bueno Adiós Eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo Como digo siempre, si os ha gustado podéis darle a me gusta Lo podéis compartir por vuestras redes sociales Aquí os aparecerá un boludo donde os podéis suscribir Por aquí el vídeo anterior por si queréis verlo o volver a verlo si ya lo habéis visto Abajo os dejo lo mismo más mis redes sociales que son Twitter e Instagram Por si queréis seguirme Y nada, eso es todo Nosotros nos vemos pronto Chau 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 Chau